Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes, amando en el presente Comunión espiritual Yo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y de eso recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo pueda hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos espiritualmente, a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me une enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado Aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendícete mi alma que por tu santa cruz redimiste al mundo Y a mi pecador Amén Vamos a iniciar el noveno día de la consagración A nuestra Madre Santísima Noveno día Queridos hijos, como se esconden del amor de mi inmaculado corazón Vengo a traerles mi mensaje de paz dentro del mundo Para ayudarme en esta tarea deben permitir que yo habite dentro Y a través de ustedes en sus consagraciones a mi inmaculado corazón Mire que estaba diciendo el Padre Tú estás dentro de mí Tú estás dentro de mí Que todos vean Puedan ver algo así Que tú estás dentro de mí Y la Madre Santísima nos dice Para ayudarme en esta tarea deben permitir que yo habite dentro Y a través de ustedes en sus consagraciones a mi inmaculado corazón Solo de esta manera podrán participar en lo más profundo de mi triunfo Cuando mi corazón se ha infundido en los suyos y los suyos se vuelvan míos Ustedes ganarán la victoria de la paz en la tierra Queridos hijos, les pido una intención en sus oraciones del rosario Que todos los corazones se abran para responder a mi petición por esta consagración global Lo que yo deseo más que todo es estar con ustedes otra vez en este día El próximo mes vendré con la abundancia de gracias del Espíritu Santo dentro de mi corazón Para prepararlos para el momento de su fiat Esto lo dijo febrero 14 de 1993 Guía El fundamento para la consagración se encuentra en un deseo magnético Este deseo atrae a Nuestra Señora hacia nosotros y nosotros hacia ella Por medio de esta atracción el fundamento está puesto para continuar preparando la consagración Preparando la consagración Y bueno, déjame ver por acá Constatar algo Hoy no es el día 9 Ok, estamos bien Gracias Cruzita Dios te bendiga Ratito mandamos las bendiciones Desde ya Con el corazón El Espíritu Santo como el esposo de Nuestra Señora Viene del interior del corazón de ella al nuestro Una vez que Nuestra Señora ha hecho madurar nuestros corazones El Espíritu Santo vendrá a cosechar ese amor tan santo Porque todavía es a su Hijo a quien ella lleva en cada corazón Nuestra Señora nos asegura que ella vendrá a habitar dentro de nuestros corazones Con ella viene la chispa del Espíritu Santo Para hacer fructífera nuestra consagración Dirección La humildad es la base y el guardián de todas las virtudes El Señor ha prometido escuchar todas nuestras oraciones Al orgulloso, Él le oye con oídos sordos Y se resiste a sus peticiones Pero con el humilde Él es generoso Más allá de toda medida A ellos Él les abre sus manos Y les concede todo lo que ellos pidan o deseen A través de nuestra consagración Nosotros ganamos en esa gracia Pero es sólo en la humildad Como nosotros podemos realizar Y disfrutar De nuestra promesa Con el fiat Que haremos Vienen los bloques Que forman el cimiento del triunfo de Nuestra Señora Dentro de nuestros propios corazones Humilla tu alma ante el Señor Y espera de sus manos cualquier cosa que busques Meditación Oh inmaculado corazón de María Ten piedad de mí Ilumina mi alma y hazme ser y sentir lo que yo soy Y lo que yo merezco Ayúdame a descubrir que las costumbres del mundo sólo están llenas de tristezas Y a encontrar los méritos del cielo En las profundidades de la humildad Reina y abogada mía Asísteme para humillar mi corazón y mi alma Ante la gloria de Dios Concédeme la gracia de la humildad En el momento de mi consagración Para que yo pueda imitar La intensidad de tu propio fiat Porque quiso mirar la condición humilde de su esclava Quiso mirar la condición humilde de su esclava Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y la tierra Y en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Desde ella debe venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi final afecto Te conservo en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos Mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda tuya Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posesión tuya Así sea Dulce mal Ah ya, ahí está ahí El otro es otra oración Y decimos Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar la divina gracia Y promesas y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Gloria al Padre 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 Amén Pedimos la virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la caridad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la humildad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mi una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. hemos concluido con nuestras oraciones y vamos a leer la lectura vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios la lectura y ahora hacemos la lectura de la palabra de Dios y en esa palabra de Dios tenemos el capítulo cincuenta del libro del Génesis ¿cuántos capítulos hay en el libro del Génesis? cincuenta cincuenta vamos a hacer el último exequias de Jacob José cayó sobre el rostro de su padre lloró sobre él y lo besó luego encargó a José a sus servidores a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel emplearon en ello cuarenta días porque ese es el tiempo que se emplea con los embalsamados y los egipcios y los egipcios lo lloraron durante setenta días transcurridos los días del luto por él habló José a la gente del faraón en estos términos si de verdad me apreciáis haced llegar a oídos del faraón estas palabras mi padre mi padre me tomó juramento diciendo yo me muero quiero que me entierres en el sepulcro que me labré en el país de Canaán ahora pues permíteme que suba a sepultar a mi padre volveré después respondió el faraón sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar subió José a enterrar a su padre y con él subieron todos los cortesanos del faraón los más viejos del palacio todos los ancianos de Egipto así como toda la familia de José sus hermanos y la familia de su padre tan solo a sus pequeñuelos sus rebaños y vacadas dejaron en el país de Gosén subieron con él además carros y aurigas un cortejo muy considerable llegados a Goren a Tad que está allende el Jordán hicieron un duelo prolongado y solemne y José lloró a su padre durante siete días los cananeos habitantes del país vieron el duelo en Goren a Tad y dijeron duelo de importancia es ese de los egipcios por eso se llamó el lugar Abel Misraín que está allende el Jordán sus hijos pues hicieron por Jacob cuanto él les había mandado los llevaron al país de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpelá el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efron elitita en frente de Mambré regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre epílogo de la historia de José cuando vieron los hermanos de José que había muerto su padre se dijeron a ver si José nos va a guardar rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos por eso mandaron a José este recado tu padre encargó antes de su muerte así diréis a José por favor perdona el crimen de tus hermanos y su pecado cierto que te hicieron daño pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre José lloró mientras le hablaban fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron aquí nos tienes somos tus esclavos les contestó José no temáis ocupo yo acaso el puesto de Dios aunque vosotros pensasteis hacerme daño Dios lo pensó para bien para hacerme sobrevivir como hoy ocurre a un pueblo numeroso así que no temáis yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos y los consoló y les habló con afecto José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre alcanzó José la edad de 110 años José vio a los bisnietos de Efraín también también los hijos de Maquir hijo de Manasés nacieron sobre la rodilla de José por último José dijo a sus hermanos voy a morir pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham Isaac y a Jacob José tomó juramento a los hijos de Israel con estas palabras Dios Dios os visitará sin falta y entonces os llevaréis mis huesos de aquí José murió a la edad de 110 años lo embalsamaron y lo pusieron en el sarcófago en un sarcófago en Egipto palabra de Dios te alabamos Señor hemos terminado el libro del Génesis que maravilla verdad todo lo que se recorre cuando se lee uno de estos hermosos y no solo porque sean hermosos sino porque son sagrados libros así es que hemos concluido con la lectura de la Sagrada Biblia se me hace hermosísimo de verdad esa historia de José bueno continuamos vámonos ahora a otra verídica historia el aviso Christine Watkins nos quedamos con este muchacho muchacho yo creo que ya es grande Vince Cigala pero aquí en su vida que estamos leyendo era ya grandecito perdón era un jovencito bueno nos quedamos ahí y se acuerdan que leyó todo lo que la gente empezó a darle patadas en el estómago la cabeza y las piernas viendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue la visión que Dios le dio o que real fue esta visión yo estaba allí no de forma distinta o como estoy aquí en la tierra ahora la visión terminó tan rápido como comenzó que enorme precio pagó el Señor por mis pecados hasta entonces nunca había comprendido la brutalidad de la pasión de nuestro Señor y me estremecí al darme cuenta de cómo Él había sentido cada golpe cada patada cada puñetazo que yo había infligido a otro ser humano Heather entró en la sala y me acercó a ella me acerqué a ella con los ojos bañados en lágrimas me preguntó qué me pasaba y me desplomé de rodillas delante de ella envolviendo mis brazos alrededor de sus caderas llorando profusamente todo lo que pude decir fue Él nos quiere mucho Heather Él nos quiere mucho mi segunda visión vino una semana después y fue tan real como la primera esta vez lo quisiera o no lo entendiera o no el Señor comenzó a hacer exactamente lo que dijo que haría cuando me habló por primera vez a través de Isaías 48 te hago oír desde ahora cosas nuevas secretos que no conocías solo ahora son creadas no desde antiguo ni antes de hoy no las habías oído y no puedes decir ya lo sabía ni lo habías oído ni lo sabías desde antiguo te habías hecho el sordo al final de la mañana salí de casa para hacer unos recados y de repente vi que el cielo se abría y que Jesús venía en las nubes del cielo era como si el aire en sí mismo se abriera para revelar lo invisible el Señor era enorme y me hizo saber que todo el mundo sin importar en qué lugar de la tierra se encontrara lo vería sus manos que aún no tenían las llagas de los clavos estaban abajo de la cintura y giradas hacia afuera como si se presentara y estaba rodeado de gran poder y gloria se movían unas nubes blancas con gran velocidad y poder se inflamaban con un fuego naranja rojizo y unas luces blancas pequeñas y brillantes que a mi entender eran ángeles iban de un lado para otro alrededor de él esa experiencia pareció traer consigo al menos algo de inquietud pero no tenía miedo al contrario me llené de una alegre sensación de victoria algo que no había sentido antes ni siento desde entonces mi triunfante exuberancia fue tan fuerte que yo quería dejarlo todo y correr hacia el Señor tan rápido como me lo permitieran mis piernas ese sentimiento permaneció mucho tiempo después de terminar la visión no le dije nada a nadie sobre la visión y todavía no sabía nada sobre misticismo no tenía ni idea de que tales cosas pudieran todavía ocurrir aun cuando sabía que me estaban sucediendo a mí honestamente algo de mí se preocupó aunque no hasta llegar al pánico pensaba que quizás me estaba volviendo loco todo iba demasiado rápido recibía una visión y apenas tenía tiempo para darme cuenta de lo que había pasado antes de que otra se produjera durante este periodo me quedaba despierto hasta muy tarde leyendo las escrituras y hablando con Jesús durante todo el día aunque mis hábitos de sueño habían cambiado nunca me despertaba cansado y mi vida de oración no interfería para nada con mi trabajo mi rutina matutina era levantarme hacer café rezar el rosario o leer la biblia arreglarme dejar a mi hijo en la escuela e irme a la misa matutina antes del trabajo a los pocos días de la visión de Jesús en los cielos mi pequeño temor de estar loco sería reemplazado por un santo temor a Dios sucedió el 9 de abril del año 2003 un día en que me desperté muy temprano alrededor de las 4 de la mañana obligado a salir de la cama y llorar caminé por el pasillo de mi casa y al acercarme a la cocina fui arrebatado inmediatamente todo lo que sé es que él es que el yo lo que conozco de mí con todas sus fuerzas miedos sentimientos visión olores y tacto ya no estaban en el pasillo un gran destello de luz blanca cegadora obstaculizó temporalmente mi visión y mientras mis ojos se acostumbraban pude ver ante mí un lago redondo de agua que se parecía poco a cualquiera de la tierra parecía más bien una fina lámina de cristal lisa como el vidrio como con luz emanando de debajo de su superficie en el centro del agua había una fuerte arbórea que vertía luces multicolores como corrientes de agua tanto el suelo alrededor tanto el suelo alrededor del lago como el cielo sobre él eran luz para el otro lado del lago podía ver figuras humanas vestidas de túnicas blancas demasiado brillantes para distinguirlas con mucho detalle debido al inmenso brillo de una gran luz blanca a mi derecha en mi campo visual esta luz gloriosa como el cristal pero viva era el mismo dios mientras intentaba concentrarme en las figuras humanas que conversaban de repente apareció frente a ellas el señor jesucristo pude ver claramente su cara su barba su pelo y el contorno de su túnica hasta el tobillo que brillaba con esplendor alto y fuerte con rasgos finos y cabello blanco como la nieve prístina parecía un rey mirando hacia mi derecha él comenzó a levitar lenta y decididamente hacia la gran luz que era el padre luego con su mano derecha extendida hacia adelante y la parte posterior de su hombro derecho mirando hacia mí él alcanzó la luz cuyo brillo oscureció la visión que yo tenía de su brazo extendido cuando trajo su mano de vuelta sostenía un pergamino con siete sellos del libro del apocalipsis capítulo 10 el pergamino parecía blanco con un toque de bronce y tenía casi un metro de largo sus sellos eran gruesos y redondos del color de la sangre roja oscura entonces el señor se puso de frente y me miró directamente inmediatamente todo mi ser se sobrecogió con un tremendo temor de Dios incapaz de moverme o respirar me sentí petrificado como si estuviera a punto de morir sus pupilas eran llamas de fuego que atravesaban el centro de mi alma nada se ocultaba su mirada todo lo que yo había hecho en mi vida estaba absolutamente al descubierto ante él en un instante Jesús comenzó a mostrarme interiormente mis pecados pasados y sus consecuencias yo no tenía ningún control sobre lo que me estaba sucediendo vi cada transgresión que había cometido a sabiendas y sin saberlo lo que yo pensaba que eran pequeñas cosas como gritarle a mi hermano o a mi madre no eran pequeñas en absoluto y mis pecados de omisión acciones acciones que debería haber realizado pero no las hice y que no sabía en absoluto que eran pecados golpearon mi corazón con tremendo pesar y dolor nueve años de mi vida habían pasado en un instante yo me di cuenta de lo lejos que había caído en la oscuridad que se me mostró su verdadera fealdad cuanto más le veía peor se volvía todo había girado en torno a mí y mi placer el mundo había sido mi patio de recreo todo lo que quería lo conseguía y lo que no podía conseguir fácilmente lo buscaba en otro lugar Cristo el Rey y Señor de todo estaba exponiendo mi falsedad y mi ira mi violencia física y emocional mi lujuria y abuso mi arrogancia y calumnia mi materialismo y codicia mi idolatría y vanidad mi consumo de alcohol y drogas mis juergas y la música rock todas las cosas que yo apreciaba más que a Dios la mayor parte de mi vida había sido malgastada la pasé complaciéndome a mí mismo e impresionando impresionando a otros pero no a él fue particularmente devastador ver lo destructivas que fueron mis acciones en otras personas ya que había conducido a muchos hijos de Dios al pecado un acontecimiento sobresalía como una pesadilla flagrante después de tener sexo con una chica la introduje en la cocaína y luego perdimos el contacto tres años después la vi apenas era reconocible adicta al crack parecía vieja arrugada demacrada y cansada el Señor me mostró como ella había permitido ser usada sexual y físicamente una y otra vez mis deseos desmedidos habían destruido su vida Jesús y Padre mío el Señor reveló como Satanás había usado mi retorcida visión de la sexualidad causada por los tres abusos sexuales en mi vida para convertirme en un instrumento de muerte el abuso me predispuso a la lujuria más que al amor y de mi lujuria vino la fornicación y mi fornicación llevó a dos jóvenes a abortar lo que me hizo parcialmente culpable del asesinato me mostraron como cuando era pequeño alrededor de los cinco años alguien le dio a mi hermana mayor una revista Playboy y yo me sentía tan molesto y dolido que corría a otra habitación y empecé a llorar luego más tarde cuando veía pornografía no veía nada malo en ella qué terrible lo que más me horrorizó y me dejó temblando fue ver la naturaleza del pecado en sí mismo no hace nada más que destruir y es infinitamente peor que el veneno el veneno puede matar el cuerpo que es temporal pero el pecado puede matar el alma que es eterna Jesús me reveló que cada pecado grande o pequeño es significativo una pequeña mentira era más seria de lo que yo pensaba porque Jesús mira nuestros corazones la mentira puede parecer pequeña pero el engaño dentro de nosotros puede ser enorme o la calumnia con la que se lanza otro bajo una luz negativa ya sea con el pensamiento o con la palabra puede parecer puede parecer lo mismo a los ojos de Dios porque Dios ve la semilla del juicio en nuestros corazones la calumnia es simplemente una expresión de ello cuando Jesús dijo en Mateo 5 27 28 habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón él quiso decir exactamente lo que dijo bueno hasta aquí nos quedamos esto es terrible pero divinamente terrible porque si no fuera así que Dios no nos mostrara nuestro pecado a donde fuera el alma a donde con el enemigo de Dios María Purísima Ave María Purísima gracias Señor Jesús gracias por todo gracias Señor porque nos permites ver nuestra maldad nuestro pecado ahora danos la gracia de nunca nunca pecar nunca más pecar y que sea no por miedo Señor sino por amor a ti por amor amor absoluto solamente a ti eso es lo más maravilloso no voy a hacer esto por amor a mi Jesús por amor a mi Dios hermanos que pasen un feliz día en el Señor que esto yo le pido a Dios también que deje en mí y en ustedes una gran huella la huella del amor de Dios tenemos tenemos hoy 21 de julio el cumpleaños de Vero Ortega Luis Aspeitia Laura Orozco Marta Alicia Sotelo y el 20 aniversario de matrimonio de Angélica y Jacob Morales 25 aniversario de matrimonio de Lorena y Efraín Morales uno 20 y otro 25 muchísimas muchísimas felicidades y que les deseo a todos esos cumpleaños y en este aniversario y todo su conversión definitiva a Dios para que de corazón y de verdad esos matrimonios funcionen bien en santidad por amor a Dios igualmente para los cumpleaños Dios es amor y te ama Dios es amor y es tu padre Dios es amor y vive en tu corazón y que no se te olvide feliz día para todos ya sea tu santo cumpleaños una fecha memorable recibe estas mañanitas en el nombre de Dios padre te las brindamos contentos y esperamos que te agraden pero ya levántate mi amor a mirar el cielo en esta madrugada que lleno de luz y de color lucen para ti una bella alborada ya ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir del desierto de de sentirnos contentos corazones unidos corazones unidos de jesús y maría les consagro les consagro mi vida lo hago con alegría corazones unidos de jesús y maría les consagro mi día y todo lo que soy corazones unidos corazones unidos corazones unidos en el amor divino corazones ardientes corazones ardientes corazones ardientes amando en el presente